Lo siento que yo no puedo seguir contigo Y tú me mientes cada día que yo te pregunto Que no, cada día que yo te pregunto Tú me mientes que tú estás fuera como otro hombre ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué cada día me engañaste como otro hombre? ¿Por qué 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 me engañaste como otro hombre? que no, cada día que yo te pregunto, que tú me mientes, porque me mientes, que tú estás fuera, con un otro hombre, tú estás fuera, con un otro hombre, porque me mientes cara mía, que yo te pregunto, o que me mientes cara mía, que yo te pregunto, que yo tuve los momentos, vuelvo contigo, o que los momentos, más difícil ya pasan, que no, no puedo seguir contigo, que tú me mientes cara mía, que yo te pregunto, 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 ¡Gracias!